¿Alguna vez te has preguntado si tu amiga podría sentir algo más que amistad? Las relaciones entre amigos pueden ser como rompecabezas, y a veces, las piezas no encajan de la manera que esperas. En este video, te revelaremos las señales clave que podrían indicar que tu amiga está tratando de decirte algo que va más allá de la amistad. Así que, si quieres descubrir si hay algo más detrás de esos gestos y miradas, no te pierdas esta exploración intrigante. Tener amigas es un paso muy importante en la vida de los hombres. En ocasiones, los hombres suelen tener mejor comunicación con las mujeres, ya que son más sinceras, y suelen dar más apoyo incondicional. Sin embargo, en muchas ocasiones, la amistad suele ser el primer paso para las relaciones, sean sexuales o de noviazgo, y es aquí donde nos ponemos a preguntar si solo nos quiere como amigos, o podemos dar el siguiente paso. Bienvenidos al video de hoy donde te daré las señales que delatan si tu mejor amiga tiene deseos sexuales por ti. Empecemos por el primer punto que suelen delatar a las mujeres, y este es el coqueteo y el contacto físico en ocasiones extrañas. Este suele ser uno de los puntos más fáciles de detectar, pero a la vez más difíciles de comprender. Seguro te ha pasado que estás con tu amiga y de la nada empieza a tocar tu mano, tu cabello, o solo hacer contacto visual cuando hablas. Para saber si una mujer gusta de ti la próxima vez que estén platicando, mira fijamente sus pupilas de los ojos, y si notas que están más grande de los normal, déjame decirte algo. Esta chica muere de deseo por ti. De que quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez notaste mientras platicabas con alguien que sus pupilas se hacían más grandes? Cuéntamelo en los comentarios si notaste esto. Pasemos al segundo punto. Ella hace lo posible por pasar, más pienso contigo, y suele estar en los lugares que más frecuentas. En muchas ocasiones las mujeres que sienten interés por alguien comienzan a investigar absolutamente todo, donde vives, lugares que frecuentas, hobbies, y ella buscará hacer lo posible, por si escucha que iras a un lugar o concierte hará lo posible para estar en el mismo lugar y encontrarse los dos por arte de magia. Pero déjame decirte que esto ya estaba planeado por ella. Ahora te quiero dar un secreto para agarrarte bien de los pantalones y llegarle a tu mejor amiga, y quiero que de verdad lo apliques. Y el secreto es aumentar tu confianza para hacer lo que no te atreves a hacer, pero te lo haré más fácil. ¿Sabías que los niveles de confianza son basados en tus niveles de testosterona? Si quieres conocer el secreto con el cual miles de hombres han aumentado su testosterona de manera natural, en la descripción del video te dejaré el enlace. Pasemos al tercer punto. Ella busca conversaciones con indirectas. Si notas que de repente comienza a sacar platicas un poco calientes cuando están solos, es clara señal que busca irse a la cama contigo. Si aún no eres parte de nuestra comunidad en Telegram, en la descripción del video te dejaré el enlace. Te veo dentro. Punto número 4. Comienza a sentir celos cuando hablas con otras chicas. Las mujeres suelen ser muy posesivas cuando desean algo, y si demuestras celos excesivos y notas que le salen humos por los ojos y cabello, es una indicación que siente una conexión muy grande por ti. Y el último punto es quiere que estén solos. Si notas que te tira indirectas como veamos Netflix o salgamos solo, campeón, esta es una señal clara que quiere algo más que tu amistad. Si te ha gustado este video y quieres aprender consejos para mejorar tu confianza, te invito a que nos regales un me gusta, suscríbete a nuestro canal, y comentar alguna experiencia que hayas tenido esto seguro que generará bastante curiosidad para otras personas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!